Soledad Fandiño Soledad Fandiño, con la agenda cargada. . Según indica la pavada del diario Crónica, la actriz está cerca de firmar contrato con divorciadas, la tira que arracará en el segundo semestre. . Además, continúa con las grabaciones de The Host. Los detalles, en la nota. . 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 Es el escenario reconstruido del famoso robo del banco en Acasuso. En el filme, Luis Luque interpreta al investigador del robo más grande jamás realizado. . Si muchos de los actores y actrices que dijeron que si ganaba Macri se iban del país, y quienes ahora dicen que si gana Cristina se van, cumplieran, no quedaría nadie para armar un elenco completo. . El punto es que Alfredo Casero termina su gira con Fabio Alberti el 11 de mayo, y ya tiene pasaje para el 30 de ese mes a España. . Sin fecha de regreso, en principio, instalado en su casa de Palma de Mallorca, y acá deja su campo en San Luis, con caseros y empleados y altos impuestos. . . Y, por supuesto, sus hijos. Falta tanto para saber cuál será el destino de los próximos inquilinos de Valcarce 50, que puede quedarse tranquilo. . Volvió al ruedo Sabrina Carballo, quien está sola luego de su separación de Miguel Ángel Rodríguez. . . La actriz cumplió años y lo festejó haciendo lo que más le gusta ensayando para una nueva obra. . 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 Se despidió de los escenarios y ya Carmen Barbieri y Fede Valle adaptaron el espectáculo para continuar con las funciones de Nuevamente Juntos. La revista, que está en el multitávaris, baja el domingo el 28 de abril. Al parecer, comienzan una gira por las principales ciudades, con el elenco que incluye a Sol Pérez, Mika Biciconte, Valeria Archimo, Bicho Gómez, con la producción de Guillermo Marín. Las bajas recaudaciones teatrales hacen que busquen público en el interior, y no les va mal. El domingo se despide en el Lola Membribes el musical Viva la Vida, con Nora Carpena, Mercedes Carreras, Alberto Martín, Rodolfo. Adolfo Ranney, Jorge Martínez, y Marta Bianchi, dirigidos por Valeria Ambrosio. Tal como anticipamos, el productor ya arregló para reestrenar en junio en, Termas de Río Hondo. En sala a confirmar, con idea de quedarse al menos dos meses, justo en el momento en que el público de la tercera edad va a las termas y disfruta de los shows. Ahí estuvo Carmen Barbieri y le fue muy bien. ¿Qué es la finalización del Bacifi? ¿Qué es la finalización del Bacifi? El Bacifi dejó algunas perlas populares. Por ejemplo, en su sección Rescates, la película Tiro de Gracia, dirigida por Richard Ovecher, que se había estrenado en 1969. En esa película aparecían en cameos varias modelos publicitarias de ese momento, como Marta Cerain, Perla Caron, Cristina Plate, Maru Chabó y Susana Jiménez, cuando todavía no era conocida. ¿Qué es la finalización del Bacifi? Como Becher se destacó en el campo de la publicidad, en esa función se exhibieron varios cortos publicitarios que había dirigido. ¿Qué es la finalización del Bacifi? Los cortos tuvieron más aplausos del público que el largometraje. ¿Qué es la finalización del Bacifi? ¿Qué es la finalización del Bacifi? Tienes un dégumbre que el colorado tiene sujitsu. El Bacifi, el colorado tiene sujitsu. El Bacifi, el colorado tiene sujitsu. Gracias por ver el video.